Buenos días, muchas gracias por estar y acompañarnos como siempre. Hoy tenemos la presencia de la asesora Marcela y de la inspectora de Educación Física. Yo soy Marcela, la asesora. Mónica está dando una clase. A la inversa, invertí los nombres. Pero bueno, personal docente de la Dirección de Educación Física Provincial que vinieron para trabajar sobre cuestiones puntuales curriculares. En este caso particular sobre el juego deportivo. A partir del diagnóstico distrital. Nosotros estamos agradecidos y quisiera que ella se exprese. Bueno, bienvenida a nuestra ciudad. Y bueno, la verdad que esto es importante, ¿no? El tema del juego dentro de las escuelas y dentro de una clase de educación. Exactamente. Bueno, gracias por la invitación, por la dirección. Siempre le gusta salir al territorio y trabajar con los profes. Entonces, cuestiones bien prácticas. En este caso, juego deportivo, juego sociomotor. Y cómo se trabaja el juego sociomotor en la escuela primaria y el pasaje al juego deportivo en la escuela secundaria. Básicamente de eso se trata esta capacitación. Les agradecemos mucho por la posibilidad de estar con los profes trabajando. Bueno, trabajar con los profes, de profesor a profesor. Por ahí algo complicado, ¿no? No, 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 para nada, para nada, no. Yo soy capacitadora y se trata de eso, de darle herramientas prácticas a los profes para que puedan aplicar en su tarea de todos los días en el patio y que puedan fundamentar qué hacemos, cómo lo hacemos y para qué lo hacemos. Tener siempre presente nuestra mirada humanista y atender a las necesidades y a los requerimientos de cada chico y de cada grupo desde la educación física. Con el propósito fundamental de poder interpelar la práctica y poder reflexionar sobre los procesos de enseñanza que uno genera en el espacio aúlico. Desde ese lugar es donde se posicionan las asesoras y nos permiten a nosotros repensar qué hacemos cuando enseñamos, qué queremos enseñar y qué tenemos que revisar para mejorar nuestra práctica y dar una educación física para todos y de calidad. Ampliar un poco el espectro también, ¿no?, de la educación física en el aula. Sí, seguramente. Esto ayuda a todos, como decía recién Ana, Marcela, a abrirnos un poquitito y a poder mejorar las clases de educación física, enriquecerlas, variar, intercambiar, porque por ahí acá, como decimos todos, los profes intercambian también conocimientos y nos enriquecemos todos y podemos mejorar fundamentalmente lo que queremos. Son unas clases de educación física en la escuela o donde nos toque. Y bueno, y el profe tener esta posibilidad, agradecerle nuevamente a Carla Profe, a Leo Troncoso, que bueno, es uno de los gestores. Que fue director de la EF, hoy no está. Hoy tenemos otra directora, la inspectora Valeria Pedersoli. Pero realmente hicieron posible que las asesoras estén hoy acá. Y la verdad es un orgullo para nosotros recibirlos y poder tener esta asistencia técnica hoy acá en Salto para los profes de Salto y de la región.